a que estén aquí si vamos a hablar señores de el el soldado amadeus cyborg blindado este wey tiene una mala evasión y sinceramente no es que no es que me va a casi hoy aquí tiene muchos ítems de comentan la velocidad de ataque en el canal de super opción viendo en pantalla que tiene 12 segundos 12 no es lento es bastante rápido hongo veis de residencia a la bala al fuego y neutral bomba aquí se lo explico vean tus ítems tiene 6 de velocidad en poder esa madre y tiene parte del murciélago tiene esos perjudiciales y vean tiene una lámpara en la cuarta estrella otra llave me acuerdo que aquí hay uno que si también jode la velocidad si iren tiene puro ítem que baja que baja su prácticamente su evasión por eso la unidad no tiene otra unidad casi no se va de bien y lo voy a explicar por qué diferencia tenemos otras unidades que se evaden mejor como este wey y por qué me dirán por los ítems los ítems bajan le bajan la evasión ahora vamos a ver el ejemplo en este no posee ni uno en sus primeras estrellas solamente ni uno aquí tampoco tiene ni uno aquí tampoco tienen no ocupa era ni uno wey o sea y si ven o sea este wey lo hicieron con la intención de que no fuera tan tan roto como esto prácticamente lo hicieron con la intención de que no fuera tan puerto eso sí le pasa lo mismo que con que con terry o sea esta unidad sí sí cuando no hay esto se vuelve loquísima evadiendo pero me parece una porquería que le haya puesto puro ítem para bajar la evasión a mi gusto fue eso fue de lo peor que le pudieron haber sinceramente a la unidad la jodieron un chingo y en ya dos abuerzos negros veanlo joven si va de bien ven joven la unidad tiene mucha buena evasión como yo veo en pantalla estarían viendo estos HP, hasta que los ponga como ven la unidad es bastante evasiva como ven lo mejor es el ataque especial que lo vende, el ataque especial lo vende pero como ven tiene una buenísima evasión como ven si no hay stun prácticamente matarlo es una porquería, tienes que hacerlo de un golpe osea vean osea osea esta burrada wey de evadir wey es muy bestia en pantalla estarán viendo los HP señores de las unidades con toddy porcentajes de pelón y fio digo de pelón y atena y que el combinado sinceramente me costó bastante sacarse nuevos HP voy a ver si meto los miembros del canal y los miembros del canal podrán ver todos los datos que yo saque con antelación cuando active esa madre los miembros del canal la unidad como ven tiene mucho daño pero como ven esta muy nerfiada sinceramente sus propios ítems la tienen ultra nerfiada y esto si evade bien si no hay stun una vez hay stun ven y lo voy a poner contra típico spam que es el que utilice también contra aquel para que vean ese pinche spameo de unidades feo coven tiene un HP muy decente la unidad tiene un HP muy decente y como ya vieron con su peloncito y la atena tiene un buen HP bastante bastante bueno bastante rentable miren miren le voy a poner a la enfermera para que no se muera morir tan rápido miren por tal que oficial lo vende depende es bueno para avanzar pero no es bueno para aguantar es bueno cuando lo estunean como quieren como aquí que le van a pegar y como sabes que es una muerte garantizada pues sabes que por lo menos lo activen para que no lo maten de insta de insta que ven pero como ven la unidad depende mucho de su especial en casos de que sabes que lo van a matar de un golpe por lo menos hazlo para que pueda durar más tiempo la unidad es buena evadiendo si no hay stun claro como acaban de ver pero cuando hay stun se estunea muy fácil y es culpa mínimamente no le pongan estos dos porque le he probado con ellos y es horrible lo malo es que tiene uno en cada estrella y es lo que la perjudica así señores no se mas que decir hasta luego bye